Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejorajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuento las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Y hasta mi fuerza, que me estoy muriendo Por irme a buscar Te agarraste por tu cuento las parrandas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!